¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Perseveria y ando con... El Ani Baby Vamos a resonar hasta la muerte de Eslabón Armado y Iván Cornejo No, acá, acá, acá Arrancó bien, ¿eh? En verdad me tienes bien hipnotizado Quiero sentir tu presencia a cada rato Te pido que me abraces fuertemente Iván Cornejo al meter a la cor Aunque el jamón también entró, ¿eh? Sí Tus caricias me quitan lo estresado Solo tú me entiendes, por eso yo a ti te amo Y cuando me besas, eso sí me hace sentir Que puedo bajarte las estrellas ¡Qué bonita! Los acordes son bonitos de las guitarras Estar un día sin tu carita Bien obsesionado estoy sin duda Bebé, quiero compartir toda una vida entera No sé, como que te aportan a otra, a una, no sé, a otro ambiente No sé, pero bacán, bacán Yo disfruto cada momento contigo Sea poca cosa, solo que sea contigo Iluminas todos mis sextos sentidos No me importa lo de afuera, por dentro es motivo Para ser Ir amándote siempre mi vida No soltaré tus lindas manitas Todos nuestros momentos quedarán en mi alma Si un día te sientes que ya no te quiero más Ni aseguraré nadie comparar Tus besos, tus caricias, mucho menos tu mirar Me gusta, me gusta esta canción de Iván Cordejo Siento que Iván Cordejo interpreta muy, muy bien Eslabón armado también, me gusta Me gusta El junto estuvo bueno La guitarra, la melodía El acorde, el video Todo se transportó bien, chévere La guitarra, mira Duro Hasta la muerte Qué duro, me gustó esta canción Muy buena, para qué Para qué Eslabón armado tiene una canción con Junior Eche buena Así que nada gente, seguimos en vivo